El Departamento de Policía Valle, mediante 10 diligencias de registro y allanamientos, unidades de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, logran desarticular un presunto grupo delincuencial en el puerto de Buenaventura. Durante el operativo se realizó la captura de 10 personas por orden judicial. Dentro de los capturados está su presunto cabecilla, quien al parecer coordinaba el actuar de este grupo, dedicado a afectar la cadena logística del transporte a través del hurto en la modalidad de piratería terrestre, con cinco eventos comprobados en los departamentos del Valle del Cauca, uno en el Cauca y uno en el departamento del Tolima. La Dirección de Tránsito y Transportes, el Departamento de Policía Valle del Cauca, logran dar un golpe contundente contra las estructuras delincuenciales que operan el Valle del Cauca, en este caso de piratas terrestres, donde se logra la captura de 10 delincuentes, incluyendo a su líder y cada uno de los integrantes de esta banda. Las capturas se hacen en el norte del Valle del Cauca, Cartago, Zarzal, Buga y Buenaventura, logrando este golpe contundente contra los piratas terrestres en el Valle del Cauca. Esta presunta banda delincuencial habría afectado la cadena logística del transporte en más de 1.836 millones de pesos. Esto es una investigación que se viene adelantando hace aproximadamente ocho meses, mediante medios técnicos y humanos que nos han permitido identificar, individualizar y sobre todo el modus operandi que ellos utilizaban, que era básicamente en coordinación con alguien que les colaboraba en una empresa de transporte de carga, era el que avisaba. Estos sujetos salían a la vía, interceptaban el vehículo, secuestraban el conductor e inmediatamente empezaban a cometer el hurto de la mercancía, especialmente café tipo exportación. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Buenaventura por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo.